Unos trazan, otros prometen, a los unos se alejan y a los unos mueren. Que se hable con amor, que se viva con furor. Estamos en este sexto bloque, ya llegando al final de este programa especial por los 12 años de Giramundo TV. Aquí nos encontramos juntes, organizados y embarbijados para dar paso a este último bloque. Por ahí recordar que el cumpleaños del canal, como decíamos en un principio, es el 26 de junio, que fue el día de la transmisión en la calle por el aniversario de la masacre de Puente Porredón. Y hoy 4 de julio, que es el día que usted lo está viendo, fue el día que Giramundo TV hizo una transmisión de esas itinerantes que hacía en los barrios, en el barrio La Gloria, en una escuela. Y bueno, y por eso es que hemos hecho y grabado este programa el 26 de junio, pero usted lo está viendo el 4 de julio. Bueno, por otro lado, destacar ahí la labor conjunta, como decía Danet recién, y colectiva. Aquí nos faltan algunos compañeros frente a cámara. La tenemos a Guille detrás de cámara. También a Silvana, que está en otra provincia en este momento, así que por eso no podemos tenerla acá con nosotros. Y también a Gustavo, que se ha quedado varado en la montaña después de la última nevada. Así que, bueno, gracias a todos y abrazamos también a quienes han participado del canal a lo largo de esta historia, de una u otra manera. Agradecemos también a las organizaciones sociales por ser parte de nuestra historia. Y bueno, sin su lucha, nosotros como canal tampoco tendría sentido que existiéramos y que trabajásemos. Así que gracias por esa militancia compartida. Sí, también agradecemos a los televidentes, las televidentes y teleparticipantes que desde el otro lado de la pantalla nos eligen, que eligen informarse con un medio comunitario alternativo y popular que apuesta por la comunicación como un derecho, que apuesta a sumar diferentes voces, como lo que en su momento fue o quiso ser el alma de la ley de medios, que era sumar la pluralidad de voces. Y bueno, acá eso es lo que intentamos ir sumando día a día, los diferentes discursos, las diferentes luchas que se van dando. Así que también los invitamos a participar, a sumarse al canal, a enviarnos sus inquietudes. También nos pueden encontrar en internet, nos pueden encontrar en YouTube, pueden ver nuestros informes ahí, los programas que hemos realizado. Nos pueden dejar sus comentarios al WhatsApp, por Facebook también, estamos en Twitter. Así que bueno, los invitamos, les invitamos y las invitamos a que puedan contactarse con nosotros, ponerse, comentarnos sus inquietudes, sus recomendaciones, lo que les parece el canal, desde dónde nos ven. Y bueno, nosotros siempre estamos abiertos a escucharlos y seguir mejorando también, porque como decíamos recién, que muchas cosas nacen de las necesidades. También nosotros estamos acá porque ustedes están del otro lado viéndonos. Así que eso es importante fortalecer y acá estamos disponibles para lo que ustedes quisieran expresarnos. Sí, recordar también la participación de otros compañeros que también nos acompañan. Siempre están en un vínculo constante con Giramundo, en este caso Diego y Lucas, que siempre nos dan una mano. Y claro, también me había olvidado de Aye y de el compañero Eduardo Jiménez, que es un compañero que siempre nos aporta diferente material, sugerencias. Incluso nos avisa por ahí cuando nosotros no estamos al tanto por nuestras diferentes obligaciones. Él nos avisa cuando el canal está saliendo, cuando no está saliendo, cuando tenemos dificultades y demás. Así que agradecemos el aporte constante del compañero. Y como la compañera acaba de mencionar, los espacios de comunicación, como en este caso, como Giramundo TV, nace de la propuesta y la necesidad de la sociedad en general, porque vemos que muchas veces no hay acceso a los medios de comunicación para los determinados sectores sociales, para la población en general, en donde, bueno, en otros medios de comunicación intentan imponer una agenda que muchas veces no tiene en cuenta las necesidades y las vivencias concretas de los barrios populares, de los sectores organizados y demás. Así que esa es la propuesta de Giramundo como un medio de comunicación que forma parte de un colectivo de medios. Sí, el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, donde están la mayoría de las radios comunitarios de la provincia de Mendoza. Hay en Tupungato, en Uspallata, en Potrerillos, en Jocolí, en la Villa Cabecera de Lavalle. Acá mismo en Bermejo, en La Mosquitera, en Godecruz, están en la Guaribay y la Radio Cuyum. Y espero no estar olvidándome de ninguna. Hay una nueva que está por salir también en Costa Araujo, en Lavalle. Y bueno, lo importante de los medios comunitarios es, como insistimos, que lo construimos entre todos y todas. Nosotros de este lado y ustedes acompañándonos. Es importante la comunicación comunitaria, es importante y muy difícil sostener un medio comunitario, en este caso la televisión. Por eso es importante que ustedes también estén del otro lado y del otro lado, unos y otras. Y que nos sigan, como decía Janet, seguiremos acá como quizás en algún momento no estemos más nosotros y nosotras. Pero lo importante es que el espacio se sostenga con quienes quieran participar. Así que vamos a ir a despedirnos y al final vamos a tener otros mensajes y otros videos de televidentes, teleparticipantes, que también son parte de Giramundo Televisión Comunitaria. Así que bien, ahora pasamos a ver los videos que nos han hecho llegar ustedes. Muchas gracias, muchas gracias a todos y a todas por los saludos que nos han brindado y por estos 12 años de lucha, de hacer televisión, de gestionar un medio comunitario, de ser parte de esto y de ser parte de ustedes también en el momento en el que compartimos esas luchas, esos discursos al momento de difundirlos. Y también nos vemos, nos encontramos en la pantalla y también en las calles. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí de parte. Perdón, que me había olvidado de algo que es importante y esto que decías vos, es que hoy en una charla que participé hablábamos de hoy, 26 de junio, 4 de julio, pero de este vínculo que tiene el canal con las luchas sociales, con las luchas en la calle y que muchos y muchas de esta generación, de los que tenemos alrededor de 30 para arriba, somos hijos e hijas e hijes de las luchas del 2001 y también de Darío y Maxi, que seguimos en la calle, seguimos sus pasos, seguimos luchando y exigimos justicia por el asesinato de Darío Sandillán y Maximiliano Costecchi. Que eso también es parte de la comunicación, el canal sirve para entretener, sirve para pensar, para debatir y también para reclamar y en este caso justicia por Darío y Maxi. Sí, algo que tenemos que tener en cuenta es que como medios comunitarios siempre estamos presentes en la calle, bueno en este caso porque nos ha costado mucho en esta pandemia, pero es una decisión concreta que tenemos los medios de comunicación comunitarios es que sabemos muy bien de qué lado estamos y sabemos que siempre nos van a encontrar en las calles, al calor de las luchas populares, de las diferentes necesidades de la comunidad, de la población y nos solidarizamos siempre con todas las luchas en todo el territorio de nuestra América, como así también las cuestiones que son por los bienes comunes, por los bienes naturales. Siempre estamos en la defensa del agua y sobre todo en la defensa de los derechos y de la comunicación y por eso siempre mantenemos en la memoria a un compañero que pasó por este canal, Sebastián Moro, y que siempre está en la memoria del colectivo que integra Giramundo Televisión. Bueno, nos vemos, nos seguiremos viendo en el resumen de noticias y en los informes que hacemos a diario en este canal que es Giramundo Televisión Comunitaria. Mi agradecimiento a Canal Giramundo y a los medios comunitarios, lo cual yo siempre colaboro a voluntad. Y en estos 12 años, Canal Giramundo, feliz cumpleaños en tu casita colectiva. Eduardo Jiménez, desde Colonia Segovia, con mi mente y mi corazón para los medios comunitarios. Gracias por estar siempre, felicitaciones, te deseamos un enorme crecimiento, feliz cumpleaños Giramundo TV. Desde Sutehuaymallén queremos dejar un saludo cordial a los compañeros y compañeras que día a día realizan Giramundo TV. Queremos reconocer en este día sus 12 años de trayectoria en defensa de otro modelo de comunicación. Y como entendemos que sin medios comunitarios no puede haber democracia, festejamos la presencia de Giramundo TV, siempre coherente, siempre acompañando el reclamo de las comunidades y presentes en la lucha por un mundo mejor. Festejamos sus 12 años y esperamos que se multiplique en muchos más. Saludos, Giramundo TV. ¡Feliz cumpleaños, Giramundo!